¡Suscríbete al canal! 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 No, sí, sí, yo no tengo apuros, no importa. Lo que pasa es que yo soy Pisces con ascendente Scorpio, ¿sí me entiendes? Yo así como que me caigo, me levanto. Igual me caigo, me levanto, me caigo, me levanto. Muy bien, levántese ahora, Tonito, levántese que va a estar 15 días con nosotros a prueba. Esta es la panadería más importante y mejor de la ciudad. Sí, sí. Yo soy Pablo Izurieta, el rey de la palanqueta. Yo me di cuenta cuando entré. ¿Cómo dices? Sí, sí, o sea, porque entré y era como que entraba Disney, así lindísimo, me encantaba. Unos roscones que están allá me fascinaron. Uy, no, divino, todo, todo me encanta. Quiero tenerlo esta noche en la casa. Así de fácil. O sea, no tan rápido, porque hay una salidita, unos traguitos, vulcanos. ¿Qué está diciendo? Se va a hacer una cena con los otros espelados, queremos que usted te vea... Perdón, perdón, discúlme, ya, ya, es que no había entendido. O sea, que nos vamos de rumba, de rumba. Es el cumpleaños de mi hijo. ¡Ay, qué lindo! Mire, eso me encanta, porque yo me sé disfrazar de Barney, me sé disfrazar de Power Ranger, también me disfrazo de Bocadita. No, no, es que no es un niño. Me tiré mielio. Cumple 30 años, mi hijo, ¿sabe? ¿30 años? Sí, 30 años, justamente hoy. Usted tiene un hijo de 30 años, qué lindo. Ayer ya lo tuvo a los 10. No, no, si tiene 30 años y es más, hace una hora debería estar acá ya, ¿no? Dos palanquetas, déjame. Y todo derecho de allá. A ver, señor. No se preocupe, señor. Se va latiendo los dos. Hola, Paul. ¡18! ¡Y tranquita! Ya, ¿cuál traba? No polanquete, no polanquete, adentro. Ay, sí, 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 sí. Mario, acompáñe a Toñito adentro, sí, que lo conozca la gente, vamos. Estás en su casa, está en su casa. Suena, suena. Ah, yo regreso. No, 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 tranquilo, tranquilo. Te presento a Toñito Palomino, el nuevo jefe de pastelería, mi hijo Paul Isuriel. Mucho gusto, Toñito Palomino, para servirle para lo que se quiera. Él es su hijito. Lindo el chico, happy bird, del Toñito. Vamos, Toñito, vamos, Toñito. ¿Permisto? Vamos. Ay, Lito. ¿Y eso? Es el nuevo jefe de pastelería, ¿no te digo? Es medio... Sí, es un poquito amanejado, pero... ¿Poquito, papá? Es tremendo, p***o. Según sus referencias, hace los mejores postres de la ciudad. Su especialidad es el tres leches. De eso no tengo la menor duda. Pero esos animales que trabajan aquí se los van a comer vivos, papá. Tranquilo, hijo. No he llegado a ser quien soy preguntándole a los demás sobre las decisiones que tengo que tomar. O sea, que a mí no me vas a preguntar. ¿Pero qué? Habíamos quedado que las decisiones las íbamos a tomar juntos. Oye, oye, las decisiones en esta empresa se empiezan a tomar a las seis de la mañana y no a las nueve y cuarenta y cinco. ¿Pero qué quieres pelear? No, yo me voy, papá. Yo no quiero pelear contigo, no quiero pelear. Y menos hoy día que es tu cumpleaños. Ven para acá. ¡Feliz día, hijo! Anote al banco que te están esperando, vamos. El gerente te está esperando, vamos. Tarde. Soy medium. Pero no es porque hable con los muertos. Esa es la talla. Mire, pruebe a hacer uno de estos dos a ver cuál le queda mejor. No hay ningún problema. Pero, ¿por qué no hacemos algo diferente y nos tuteamos así, nos tratamos de tú? Porque eso de usted como que no va con nosotros. Ya deberíamos entrar en confianza. Yo no costumo tutear al personal. Soy el gerente y prefiero mantener la distancia. Ah, sí. No, no se preocupe. Si eso lo hace feliz a usted, no importa. Eco. ¿Eco? De economista. Eco, 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 eco. Bueno, listo. No hay ningún problema. Si gusta, quédese. No importa. No, no, no. No, venga. Pero, ¿qué? Para ver si me ayuda. Venga, no tenga miedo. Venga. Venga. A ver si, pañita. Vamos, a ver. A ver, papito. Perfecto. Va. Hola, Luli. Hola, Cami. ¿Cómo estás? A ver, cuéntame. ¿Por qué te fuiste desde tu casa? Es un poco largo y sí te voy a contar. Ok. Pero antes necesito que me prometas algo. Lo que tú quieras. Pídemelo, por favor. Quiero que me ayudes a encontrar a mi papá. ¿A tu papá? A ver, Camila. No entiendo. Él no estaba muerto. No, Luli. Mi papá está vivo. Vivo. ¡Ey, tranquita! Blaquita, José, todo el mundo acá, por favor. Quiero presentarles al nuevo jefe de la pastelería, Toño Palomino. Mucho gusto, Toñito Palomino. Hola. Cuidado, 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 Marquito, cuidado. Esa no te puede ser contagiosa. Bien contagiosa. Muy lindo, lindo. No les hagas caso, yo soy blanquita. Hola, Luli. ¡Oh, qué lindo! Hazme un favor, tú que eres mujer. Mira, me no sé. Lo que pasa es que no tengo mucha cadera. Tengo piernas largas, pero no tengo mucha nalguita. ¡Ay, lindo! ¡Está perfecto! Gracias. A ver, a ver, a ver. ¿Qué cosa que necesite? Se la pregunta a su compañera, por favor. Estamos todos, ¿no? Los huevos. Hace 30 minutos pedí una docena de huevos y nada. ¿Quién me va a dar los huevos? Tropita. Hágale. ¿Cómo? A ver, ella es Eloisa, la jefa de la fanadería. Hola, corazón. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Toñito Palomino? Y presidenta del comité de empleados. Cualquier problema laboral, lo hablas conmigo. ¿Ya? No dejes que atropellen tus derechos. Ay, no, mi amor, no te preocupes. Tú sabes que unidas somos más. Eso, eso, me gusta tu carácter. Tú eres fuego, fuego. ¿Tú eres Aries? No, Sagitario. Yo sabía, fuego, fuego. Ay, por Dios. Pregúntaselo a Galito, que es el marido. A ver, Galito, tu mujer desborda pasión, ¿verdad? Cuidado que Floripondio te puede quitar a la pelada. ¿Qué estás diciendo, Zambrano? Ay, no, 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 no. Hace un grosero. No necesito, te merezco. Si lo hice, ella consiguió un macho que la defienda. Macho menos. Qué lindo. ¿Tú eres Zambrano? Sí. Zambrano, a ti te ronca el... ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Quiero trabajar! ¡Vamos, vamos, por favor! ¡Pártale, todavía! ¡Vamos, por favor! ¡Ay! ¡Oye, qué pasa! ¡Ve! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Uy, lo mató! Ay, soy una estúpida. No me fijé, no me di cuenta. Ay, perdón. Ay, ay, ¿dónde estoy? Ay. Estoy en el cielo. ¿Qué cielo, mijito? ¿Estás en la panadería? Una vez los angelitos están aquí. Yo creo que necesito un doctor. No, tranquila. Con un poquito de hielo y se le pasa. Bueno, chicos, traigan hielo, pues. ¡Atrájate, virgánlo, el hielo! Sígalo, apúrate con el hielo, por favor. No me grites que no estamos en la casa. No te estoy gritando, pero muévete, tráelo. Ya, ya, ya. Pero no estoy bien. A ver, venga, 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 venga. Venga, dormito, por favor. Perdóname, te lo juro que no me di cuenta que no te pegué. ¿Se encuentra bien? ¿Dónde te duele? ¿Está bien? Ya, 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 ya está mejor. Con un poco de hielo te vas a... Sí. Señora Angélica, disculpe, ¿vení a ver a don Pablo? A Pablo, sí. Venga, por favor. A ver, ¿estamos bien? No, 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 no. Por favor, vámonos, vámonos. ¿Quién es? Es la nuera de don Pablo. Qué linda que es. Lástima el marido que se maneja. Blanca, por Dios, amárrate una de esas siete lenguas que tienes. Ay, pero yo... Toma, toma hielo, toma hielo. Sushi. ¿Qué tiene, Mario, el sushi? Por Dios, princesa, siéntate al frente. ¿Pero cómo le vas a dar sushi a la gente? El sushi es pescado crudo con arroz pudo. No es pescado crudo y arroz pudo. Aparte, este lugar japonés es muy bueno. A Paul le encanta. No, 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 no. Llámalos y suspende el pedido. No, ¿y entonces qué vamos a hacer? Yo invité a 15 personas, ¿ustedes invito a alguien más? No, no, ya tengo todo decidido. Hacemos una parrilladita. Ponemos pollo, piqueos, unas carnes, unos sanguchitos, y de postre con tres leches, que es espectacular. Para chuparse los dedos. ¿Ya sabes los bocaditos? No hay previo en la noche, ¿no? Sí, no se preocupe, todo va a quedar rico. Uy, mi amor, el manchalo. Ahí el papelito. Ya, gracias. Me voy. Chau, chau. Chau, chicos. Mi amor, olvídame con suerte, por favor. Mi amor. Mi amor. Hola, mi vida. Qué sorpresa. ¿Qué haces aquí? Vine a decirte feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, mi amor. Ay, gracias, mi vida. Qué linda. Mi regalito. Es una sorpresa, no te lo voy a dar. Ay, no seas mala, dámelo. No, 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 no. Tienes que aguantar hasta la noche. ¿Y si no me aguanto? Te va a tocar aguantarte. Tienes ahí manchado el lápiz del labio, mi amor. Ya, ya me saco. El sushi, ¿ya llamaste? No, justamente a eso iba ahorita. Angélica, ¿hay algún problema con el sushi? No, mi amor, ninguno. Es más, me voy apuradísima. Baja la terapia, ¿verdad? Sí, ahorita iba a confirmar la cita por el teléfono, pero sabes que me gusta ser puntual en eso a mí. Sí, mi amor. Sí. Te quiero mucho, mi amor. Feliz cumpleaños. Yo también. Chao, mi vida. Chao, cuídate. ¿Qué? ¿Tu hermano está adentro para que lo saludes? No, 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 no. Yo no vine a ver a mi hermano, vine a verte a ti. ¿A mí? Sí, lo que pasa es que necesito que me hagas un favor. ¿Cuál? Préstame el carro, por favor. No, no, no. 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 Necesito ir a la universidad, por favor, dime que sí, dime que sí, sí, sí. Está bien, está bien. Eso es bien. Vamos, vamos. Cuídalo con tu vida. Pero pase. Ay, Luli, mi papá no está muerto, él está vivo. Cami, pero tú... Tú no me contaste que él se había muerto antes de que tú nacieras. Eso es mentira. ¿Quién te dijo eso, Cami? Tu mamá te mintió. Toda la vida te mintió. No te entiendo. Tu papá nunca lo sabía. Nunca se enteró que iba a tener una hija. ¿Qué? ¿Tú no crees que tu abuela estaba delirando? ¿Delirando? ¿Cómo se te ocurre? Ella sería incapaz de mentirme. No, sí, sí. Perdón, perdón. Vale por hablar. Ella me dijo que... ¿Qué? Que sí conoció a mi papá y... ¿De verdad? Y que él era un tipo lindo. Y que no me abandonó antes de nacer. Caderona, veníme en este. ¡Echa! Tadá. Tadá. Chao. Pasa bien. Chao, niños. Chao. Angélica. Hola. Mira, no te asustes, pero Malena tuvo un problema. ¿Qué pasó? Malena. Malena. ¿Qué te pasó? ¿Te caíste? ¿Qué te pasó? Me pelé con otro chico. ¿Por qué, mi amor? Cuéntame. ¿Qué me estaba molestando? ¿Y qué te dijeron? Que yo era una boba. Un otro lado. ¿Por qué no te vi a mi papá ni a mi mamá? Mi amor, eso no es verdad. Tú nos tienes a mí, a mí. Eso es lo único que te tiene aquí. No sé, mamá. Ay, perdón. Jamás te vamos a dejar. Jamás. Ay, mamá. Mi amor. Por favor. No me hagas eso. Ay, no, por favor. Cami, ¿sabes que todavía no puedo entender cómo tu mamá te estuvo mintiendo por tanto tiempo? Bueno, yo tampoco puedo entender. No entiendo. ¿Y vas a hablar con ella? ¿Hablar con ella? ¿Para qué, Luli? ¿Para que me siga mintiendo? Cami, tú no sabes que ella es la única, la única que nos puede dar datos para poder encontrar a tu papá. Bueno, mi abuela me dijo uno. ¿Cuál? Me dijo que el apellido de mi papá era Palomino. ¿Ya? Y que vive en las peñas. ¿Ya? ¿Y qué quieres que hagamos con eso? Yo no conozco las peñas. Ay, Luli. Yo no sé. Ay, por favor. Hola, hola, guapas. Hola. ¿Me das unos chifles, por favor? Claro. ¿Dijiste algo de las peñas? Sí. Yo conozco las peñas, pero como la palma de mi mano. Si quieres te puedo llevar. No se me hague loco, Mario. Usted sabía perfectamente que ese puesto de jefe de pastelería era para mí. Yo no tomé la decisión, Zambrano. Pero no me puedo hacer esto, pues, Mario. Llevo muchos años en esta empresa. ¿Y todo para qué? Para dárselo a la loca esa. A ver, a ver. Cuidado con lo que dice. ¿Permiso? Oye, disculpen, disculpen. Hola, Eko. Solamente quería decirle que ya me voy. Ya, señor Palomino. Si le dijeron que tiene que estar a las siete y media en la casa de don Pablo. Sí, sí me dijeron. Ya me dijeron que es aquí cerquita también. Ya, son cuatro cuadras. Yo sé. Ya, por favor, mañana, aquí temprano. Yo no voy a ir allá. No hay ningún problema. Bueno. Bueno, permiso, Eko. Uy, uy, uy. Ok, corta esa parte, la empatas y luego me haces tres copias del video. Y rápido, que no hay mucho tiempo. Es rápido. Toño, pasa, viejo. Ih, ih, ¿te creyeron el papel de gay? Pero, caramba, caramba, estás hablando con un actor profesional. Ay, si tú hubieras visto cómo yo amasaba así, bien loca, loca, así todo el mundo me miraba así. Y me acordé que mi papá tenía una panadería. Por eso fue, por eso fue. Y al final del día te echaron, te votaron. No, no, no me votaron. No, no me votaron. Pero no pasó eso. Para, pibe, si no te votaron es porque no te creyeron entonces. No, no, no. Si te digo que me creyeron es porque me creyeron. Sí, sí, sí. Pero, pero, a ver, no sé si vos sabés que al anterior jefe pastelero lo despidieron por gay. La lógica indicaba que si caía otro gay también lo iban a votar de una. Tu lógica no te funcionó porque no me pasó nada. No me votaron. Pibe, no sé si a vos te queda claro que lo que nosotros queremos es que toda la gente vea que ese tal Pablo es un discriminador. No, ok, ok. Pero mira, aquí está. Ah, 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 ah. Diez horas de material. Diez horas de material para lo tienes, para que lo revise. Y otra cosa es mi favor, sácame esto de aquí, hermano, porque ya no aguanto. No, 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 no. No, 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 no. Es que palomilo, palo... ¿Palomino me dijiste, no? Palomino, palomino. Palomino, palomino, palomino. Aquí está. Este es. Debe ser el único porque hay en todas las peñas, no hay nada más. ¿Seguro? Sí, sí. Como que me llamo Tito, ¿qué pasó? Bueno, entonces vamos. No, Cami, pero primero llamemos. No, no, no. Quiero ir directamente. ¿Las llevo? Flaco, Luli y yo solas. Solas, Luli y yo. ¿Entiendes? Estoy con carro. Conmigo no se van a perder. Pónganse cómodas, chicas. Oye, Cami, ¿y si la dueña se entera que salí media hora antes? No. Tranquila. Cualquier cosa le dice que estuviste conmigo y no pasa nada. Oye, ¿qué? ¿Tú siempre eres así tan bacán? Las 24 horas del día. Ah, sí. ¿Qué te pasa porque eres bobo? ¿Qué no ves? ¿Qué eres ciego? ¿Qué te pasa que no ves? ¿Dónde aprendiste a manejar? ¿En el kinder? Ese, ese que está ahí. Ese, ese es el peor de todos. Ese de ahí. Pero, pero el malo tiene que ser el dueño. Pero te estoy diciendo que el dueño es un pan de dulce. No se puede hacer nada. A mí no me importa lo que vos piense. Vos, manera, te tenés que hacer echar por marica. Y me lo tenés que traer todo grabado. ¿Sí o sí? Ya, ya, correcto. Todo grabado. No hay ningún problema. Pero acuérdate que es un día más de trabajo y eso es un dinero extra. Si no, hermano, búsquese un actorcillo así como el pacotilla que tú le puedas, lo que usted quiera. Ah, le digo, le digo, le digo, en serio. Ok. Vos, mañana, antes del mediodía, te tienen que votar. ¿Ok? ¿Está claro? Ya, ché, ché, ché. Pará, pará. Tómatela, loco, tómatela. Acá, acá, acá. Hola. Carlitos. Julio Fernández te saluda. ¿Cómo te va? Julito, querido, ¿cómo andas, viejo? Mira, ¿y cómo vamos con lo de Pablo? Bien, 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 bárbaro. Eso quiere decir entonces que sí le vamos a quitar la panadería y su nieta, ¿no? Claro, viejo. Estamos en eso. Estamos en eso. Pero, ¿vamos a ganar o no vamos a ganar? Mira, Carlitos, para mí es muy importante que ese tipo muerda el polvo. ¿Tú me estás escuchando? Quédate tranquilo. Déjalo por mi cuenta. Dormí tranquilo vos. Conchito, contesta. ¿Qué? Te contestes el teléfono. Ay, no me moleste. Me haces perder. ¿Sí ves? Otra vez. Siempre jugando. Siempre jugando. Aló. Hernán, loco, necesito que me ayudes. Es urgente. Mira, choqué el carro de Angélica y no prende. Ya llamé a la grúa y no llega. ¿Cómo te ayudo? ¿Qué quieres que haga? Salvarme por salvarme la vida. ¿Qué más? Hermano, no puedo. Estoy estudiando. Tengo un examen un par de días. Oye, si estoy en el que voy yo. Estudias mañana, loco. No seas nerd. Mañana no puedo porque mañana entreno. Tengo una carrera la próxima semana. Oye, es una cuestión de vida o muerte. Tienes que ayudarme, loco. Por favor. Pedro, pásame el desodorante que está en el cuarto. ¡Ya voy! Todo tiene desordenado. Chachito, por Dios. Hermanito. ¿Qué te pasa a ti? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me miras? No te puedo mirar. Ay, desde que estás haciendo de gay, eso se me puede pasar a mí. A ver, no te hagas el chistoso. No te hagas el tarado, ¿ah? A ver, a ver, a ver. ¿Tú eres o te haces? Ya, Pedro. Si sabes que no soy nada. Ya, ya no empiezo. ¿Cuándo vas a seguir haciendo de gay? Mientras más pueda, mejor, Pedro. Mientras más pueda. Me pagan al día y me pagan buena plata. ¿Ya? ¿No entiendes? ¿Y a dónde te vas? Me tengo que ir a la casa del patrón. Pero ya, ya no me pregunte, ya no me pregunte ahorita. ¿Te van a pagar? Porque lo que pasa es que van a hacer una comida allá, entonces me van a pagar un billetito extra también. Claro, tengo que hacerlo. ¿Y eso es extra de lo que te paga? Sí, sí, sí. ¿Y está bueno el billete? Más o menos, no. ¿Y no hay un chance para mí? ¿Chance de qué? Yo soy actor, pues. Igual que tú. Claro. Yo también puedo ser de gay. Ah. Me sale bien lo de gay. Ajá. ¿Quieres ver? A ver. Ay, tu sexy fue mala. Tu sexy fue mala. A ver, 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 a ver. ¡Ah! La batida. ¡Corran chicas! Agente, agente. Arrestame. Jefe de seguridad payaso. ¿Cómo que payaso? Actor, actor. Actor de pacotilla. ¿Dónde está mi hermano, el disque actor? En el baño lavándose el. ¡Taca, taca, 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 taca. ¿Qué fue, Luisito? Toma, Luisito, toma. ¿Qué pasó? Ahí está. Pero ya te dije que yo te pago mañana, Luis. No, tienes que pagar esa planilla de teléfono y punto. Pero es que hoy día me dan la plata en la noche, por favor. Todos los días los mimos, cínicos, sinvergüenza. Mañana te pago. Mañana me es gratis. ¿Qué, qué, qué? ¿Hasta cuándo? Ah, qué. ¿Y tú que me sacas la lengua? Gallo hervido. Ay, gallo hervido. Oye. ¿Qué? ¿Tu mamá con quién se casó? ¿Por qué? Con el diablo. ¿Por qué? Tronco de cancerbero, hermano. Ay, no, empiecen, empiecen. Bueno, fue la de gallo hervido. Oye, ¿y de dónde va a venir tu amigo? Lo de martes. ¿Cuánto tiempo vas a demorar? Un ratito, que ya debe estar llegando. Ya, ya llegue. Bueno, pero se está haciendo tarde, así que yo mejor me voy. Sí, vámonos. No, 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 por eso no se van a ir solas. Pues nunca se hace tarde. No, no, gracias. Ya no, ya no. Espera, chicas. Ay, perdón, perdón, perdón. Oye, que eres un bruto que si no te fijas, no tienes ojos. Pero qué estúpido y con esas patotas todavía. Es bien bruto, pero es buena gente. Él es Hernán. Pues yo no estoy para amistades. Sí, permisito. Vámonos. No, 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 chicas, no. No, chicos, esperen. Vamos a decir, chicas, esperen un momento. Más bruto no puede ser, ¿no? Chicas, chicas, esperen. Chicas. Eres una bestia. ¿Cómo vas a llegar y chocar? Chicas, no, chicas. Pero si te vengo a ayudar. Fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Pasa, Marquito, pasa por acá, por favor. Póngase en el piso y las empanadas ahí arriba. Pasa demasiado. Rosita, ¿alguna novedad? No, don Pablo, ninguna novedad. Bien, todo bien. Don Pablo, ¿dónde me cambia? Rosita, te envíe. Yo lo llevo, yo lo llevo. Don Pablo, se te cayó el papel. El que te envuelve, por bombón. Ay, Luisa, Luisa, permítame. Yo le ayudo, permítame, por favor. Ay, don Pablo, no, no se preocupe. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. No, 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 gracias por venir. De nada. Es que me alegra mucho tenerla en la casa, de verdad. Pero si nos vemos todos los días en la panadería. Pero eso es diferente, eso es trabajo. Acá es distinto, ¿no? Pero esto también es trabajo. Por cierto, lo que usted nos iba a dar por venir acá está mal. ¿Más mal en qué sentido? Bueno, porque Mario dijo que usted lo que nos quería dar son horas extras. ¿Y no es así? Pues no, porque si usted contrata personal de afuera, le va a salir mucho más caro. Así que sería más conveniente un fijo aparte para nosotros. Sí, 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 lo que usted diga a mí no me gusta contradecirlo nunca. No se trata de contradecirme lo que nos corresponde. ¿Y los chicos cómo están? Ay, mis hijos bien. El mayor entrenando, estudiando. Y el chiquito bueno... ¿En su mundo? Así como dice mi marido. En la computadora, con los juegos. Oye, don Pablo, déjese de andar tirando lengua y ya vaya a cambiarse. Cualquier cosa que necesiten, rositas, sí. Perfecto. Peste un chapitón, ¿no? Perfecto. Ay, en la avisa, ¿cómo estás? Bien, rosita. ¿Y tú cómo pasas? Ay, qué enfiestado. ¿Tiene más chapitos? Disculpe. Ya, siga, siga, siga. Ya, 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 hay trapito, ahí hay trapito. ¿Y te bajas en tu carrito? Que eres loco, si me quedo botado. Yo sabía. Me voy en taxi y viene uno. ¿Te llevo a tu casa? No, no, si yo vivo aquí a la vuelta. ¿Sabe qué? Mejor yo mismo me hago la carrera. ¿Y cómo? A 100 años. Nos vemos. Chistoso, Pedro. ¿Para una carrerita? Gracias. Buenas. Buenas. Gracias. Dale, bueno. A ver. ¿Está ahí? Sí, 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 esta es. Bueno, entonces vamos. No, no, espérate, espérate, espérate. ¿Qué pasa? Es que... Luli es medio mierda. ¿Miedo de qué, Camila? Vinimos hasta acá. Recorrimos dos horas. ¿Me vas a decir que tuviste miedo? No, no, no. Vamos. Ya, ya sé, ya sé. ¿Qué? Cinco minutitos, nos tomamos algo, una pausita, así. Vamos, por favor. Bueno, ya está bien, dale. Sí. Dale, vamos, vamos. Vamos. Yo te daré mi amor, mi fe, todas mis ilusiones tuyas son. Pero tú no olvidarás al infeliz que te adoró, al pobre ser que un día fue, tu encanto, tu mayor anhelo y tu ilusión. ¡Bravo! ¡Ay, bravo, bravo, bravo! ¡Ay, señorita Angélica, qué lindo que te canta! Gracias, que estoy nerviosísima. Yo no sé si puedo cantar hoy día en la noche. Uy, no tengas miedo. Si tú eres mejor que Shakira, eres perfecta. No seas exagerada. Yo te daré. Ay, niña, y usted qué lindo que toca la guitarra. ¿Y yo? Ay, lo que pasa es que... Bueno, sí, eso que antes de venir se me rompió la uña. Mira, Rosita, ella es Bilbo, una amiga del coro. Y Rosita es prácticamente la dueña de esta casa. Ay, no le pares bolas. Y soy una empleada nada más. ¿Por qué no cantas otra? Porque Rosita tiene que terminar de arreglar la casa, ¿verdad? Sí. No, no se puede mal. Y tú te tienes que ir a vestir, ¿verdad? Ah, sí, qué buena idea, ¿no? Si quieres, ándame cuarto. Bueno. Arriba al fondo, Bilbo. Gracias. ¿Y por qué no cantas otra? Porque voy a cantar en la fiesta. Y tú tienes que prometerme que no le vas a decir nada a Paul. Cuidado, se te sale, ¿ah? Bueno. Lorita. ¡Paul! Mira, mi amor, a ver, besito, besito, mi... Gorda, ¿qué te pasó en el ojo? Ah, un accidente, no, nada importante, nada. ¿Cómo es que un accidente? No, con un niño porque no tiene papá ni mamá. ¿Qué? Niños de mierda. No, 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 pero todo está resuelto, todo está bien, no te preocupes. Ah, bueno, me voy a cambiar, mi amor. Este, ¿qué tal la terapia? ¿Cómo? La terapia. La terapia. Ah, muy bien, muy bien, es que estoy mejorando enormemente, que me va a ir muy bien. ¿Ya llegaron los del sushi? No, justamente de eso te quería hablar. Mira, tu papá, hoy día en la mañana en la panadería... Ahí está, andase con el sushi, atiéndelos, mi amor, sí. No, no, no. Bueno, me tengo que cambiar. Mira, me cuel... Paul, Paul, no. Es esto, huele horrible. Paul, tengo que conversarte algo. ¡Pol! ¡Ay, ay, ay! Hola, princesa. Permiso. Hola. ¿Vienes a cocinar, no? Sí, don Pablo, me dijo que viniera. ¿Qué tal el golpe? Sí, de vez en cuando me dan convulsiones, me mareo así, como que me entra una cosa así, pero no sé. Ay, qué feo, perdóname, perdóname, me fue sin querer. Y ya. Este, mira, anda a la cocina que Rosita ahí te indica lo que te digas. Ok, permiso. Chao. Ay, lo elegí. Cuando me paré enfrente de la puerta, no sabía qué decirle, cómo hablarle. ¿Qué le di? Lo que sea, Cami. Dile todo lo que te salga del corazón. Claro, para ti es fácil, pero para mí no. No te estarás arrepintiendo, ¿verdad? ¿Arrepintiendo ahorita? No, no, no. Ya, viene hasta acá. Entonces. Ya, diez minutitos, ¿sí? Ya, diez minutos. ¿Sabes qué? Desde que sé que está vivo, no hago más que imaginármelo. ¿Y cómo te lo imaginas? Me lo imagino alto. Ya. De ojos claros, rubio, si fuerte, con la voz grave. No sé, bien hombre. Ay, 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 ay. Ay, qué boba que soy. A ver, mijito, menos bulla solo en el manicomio. No, se quemó. No, se quemó. Me duele, pues. Muchachos, ¿cómo va todo? Qué lindo aroma. Lindo aroma, lindo aroma. A ver, a ver, a ver, a ver. Es caliente, a ver. Sí. ¿Pero quién es el responsable de esto? Yo. Delicioso. Extraordinario, ¿no? Ay, sí, gracias. Sí, le gustó. Sí, lo hice con mucho cariño. Sí, sí, sí. Permiso. Muy bueno. Y sí, claro. Claro, claro, va a haber de todo. Sí, no falte, ¿ah? Eso sí, nada de vomitarme en el sofá como la última vez. Ya, perfecto. ¿Sabes qué? Tengo otra llamada. Te espero. Chao. Rosita, a la puerta. Aló. Doctor. Sí, ¿sabe qué? Estoy ocupado. Yo le devuelvo la llamada. Hasta luego. Rosita, buenas noches. Señor don Mr. Paul, feliz cumpleaños. Hoy va a ser su cumpleaños. Se la falta. No, no, no. Sí, sí, gracias. Gracias, gracias. Felicitaciones. Muchas gracias. Ah, pasando a otro tema. Sí. El regalo. Ah, le de... Ya, no te preocupes. Si quieres, toma asiento o algún traguito, Rosy. ¿Permiso? Mira, estas son de pollo, estas son de carne y ceba. ¿Qué son esas empaladas? ¿Y usted qué hace aquí? ¿Y el sushi? ¿Y cuál sushi? Marquitos, ponle unos tomates a esa ensalada. El rojo es pasión, es vida. Ahí está la cereza. Gracias. Eso es una belleza. Eso es una belleza. Usted parece un artista. Es una pintura eso. Ay, don Pablo. ¿Y dónde está la camisa que yo le planché? ¿Por qué no se la puso? Rosita, no, esta camisa me queda bien, Rosita. ¿Cómo que le queda bien? No le combina. ¿Cómo no va a combinar? Todo lo que yo no se lo ponga, no le combina. Rosita, por lo que vaya a hacer sus cosas. Usted es el que queda mal. Bueno, yo sé que queda mal. Buenas, buenas. Papá, quiero hablar contigo. Bueno, sí, sí, conversemos. Muchachos, no se olviden del queso rallado y el chimichurri para la carne. Eso es importante, ¿sí? El hijo de don Pablo es medio especial, ¿verdad? Papá, ¿qué pasó con el sushi? ¿Qué sushi? ¿Qué sushi? Papá, no te hagas el idiota. No me hables así, ¿ah? Pero es mi fiesta, yo lo organizé. ¿Para qué te metes? Hijo, soy especialista en darle de comer a la gente y la gente no quiere sushi. ¿Qué? Porque tú dices que no quieren. Tú hubieras hecho una empanada de carne para ti y que los demás comamos sushi. La gente no quiere comer esa porquería, hombre. Además, estamos discutiendo por un poco de arroz. Estamos discutiendo porque respetas mis decisiones. Aquí en la casa y en la empresa, papá. Hijo de mi corazón, yo respeto tus decisiones. No, no pare. ¿Qué es lo que quisiste, empanadista? Papi, chiquito. Hola, papi. Hola. ¿Cómo estás bien? Cansado de tanto estudiar. La universidad. Ahí está el cumpleaños, güey. ¡Viva el santo! ¡Viva! Oye, el regalo. Te lo debo. Lo que pasa es que no me ha dado plata a mi papá, profesor. Vaya, papá. Vaya a cambiarse que viene la gente. Vamos, vamos a cambiarse. Qué bien que está tu hermano con la universidad, ¿no? Qué bien. Así va a tener un hijo que va a lo que tú quieres. Vamos, tranquilo. ¿Qué pasa? Epa, la puerta, la puerta. ¿Qué pasa, Rosita? Dos horas. No tengo que llamarte. Tú sabes que eso es así. ¡Culito! Ya te vi, te vi la corbata. ¡Culito! ¿Qué pasa? ¿Qué no venías? No, no, no. Como voy a faltar el cumpleaños del hijo de mi mejor amigo. Ahí está el cumpleañero. ¡Epa, feliz cumpleaños! ¿Cómo estás? Bien. Gracias, gracias. El regalo te lo debo. ¿Ya? Te trajo un chupetito ahí. Gracias. ¿Qué quieres tomar, culito? Un whiskycito, ¿sabes? Un whisky, perfecto. Ahí te lo traigo. Vilma, no voy a poder cantar. ¿Qué? ¿Que no puedo cantar? Te volviste loca, Angélica. A ver, levántate de pie. No, no. ¿Cómo que no, Angélica? Pero si estuviste hermosa, práctica. Cantaste como un mager, muy bonito. Lo que pasa es que me duele la garganta. ¿Ah, sí? No te creo. Vilma, estoy nerviosa. No me ha... Olvidémonos, pongamos un disco o algo. Sí, tranquilízate. A ver, vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Vamos a cerrar los ojos. Vamos a abrir el pecho. Abre el pecho, muy bien. Eso. No tanto. A ver, vamos a respirar. Ya, ya, ya. Inhala, exhala. Ya. Inhala, exhala. ¿Cómo te sientes? Igual. ¿Cómo que igual? Que yo no puedo cantar, pues estoy nerviosa. Debe ser ese vestido horrible que tienes. ¿Qué tiene de mal el vestido? Me lo regaló Paul. ¡Oh! Por nuestro aniversario. Por eso. A ver. Este vestido te va a quedar divino. ¿Sabes qué? Voy a hacer pipi. A ver si me animo. Vaya, vaya, vaya. No se le vaya a quitar la inspiración, querida. Ya, ya, ya. Cambia de cara. Paul, cambia de cara. Ya. Ya, ok. Hola, chicos. Vengan todos. Qué bonito. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, esta noche tenemos una gran sorpresa para ustedes. Sobre todo para ti, Paul. Sí. 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 Bueno, por favor. Quiero que ustedes reciban con un fuerte aplauso a la estrella de esta noche. ¡Woo! 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 Feliz cumpleaños, mi amor. Y esta canción la escuchamos el día que nos conocimos. Tú eres mi amor, mi dicha tesoro, mi solo encanto. Y mi ilusión. Ven a calmar mis males. No seas tan inconstante. No olvides al que sufren. Muchas gracias. Coñe Blanca, ¿quién dijo que no sirvamos los dulces? Don Pablo dijo que esperemos. Oye, ¿y cuántas canciones más tenemos que esperar que cante esta chica? ¡No sé, Luisa, no sé! ¡No me grites! ¿Es que no me dejas comer, pues? Deja, tranquila, es que estamos comiendo. Pero tú no olvidarás a esta infeliz que te adoró, al pobre ser que un día fue, tu encanto, tu mayor y tu ilusión. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo, hijo, que lindo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Otra! Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué desean? Mira, yo quiero saber si aquí vive el señor Palomino. ¿Ah, sí? ¿Mi hijo Luis? Sí. ¿Y ya está? Sí. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, bolsito. Cumpleaños feliz. ¿Qué quieres, tamocosa? No le hables así a la niña. ¿A quién le hables? Estoy buscando al señor Luis Palomino. Yo soy Luis Palomino. ¿Qué le pasó a esta macosa? No sé. Mi amor, mi amor, mi amor. Angélica, déjame en paz, por favor. ¿Qué pasó? Tienes que preguntar qué pasó. Lindo regalo de cumpleaños que me diste. ¿Qué tiene de malo lo que te canté? ¿Y ese vestido? Te he dicho mil veces que odio que te exhibas. Quería estar lindo para ti. Para mí y para todos los demás. Uy, te juro que cuando te pones así me da ganas. ¿Qué, qué, qué? ¿Ganas de qué, qué? ¿De mandarme a terapia? No molestes. Angélica, ¿no quieres que te sirva un pedacito de torta? ¿Me puedes subir un vasito de agua, por favor? Rosita, 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 te necesito. A ver, espérate. ¡Es urgente! Ay, por favor. A ver. ¿Qué es lo que pasa? Espérate. Mira, lo mío es más importante. ¿Qué tienes que hacer? Tengo que llevarle este vaso de agua angélica. No, 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 no. Eso lo haces después. Necesito urgente. Vamos. Corre, corre, corre. ¿Por qué me tratas así? Pase. Pase. Permítame. ¿Te dieron un vasito con agua? Sí, déjamelo ahí, por favor. Ya. Qué lindo que cantó. ¿Qué? Sí, muy lindo lo que usted hizo ahí abajo de cantar. Créame lo que nunca había escuchado una voz tan preciosa como la suya. Usted debería estar en un escenario. Sí, debería estar con luces, así con brillos. Se imagina así. Todo el mundo mirándola así, hermoso. Y cuando la gente se emociona así. La reina, la diva, bravo. No se ponga así, no se ponga así. Tome, tome, tome. Tranquila, tranquila. Venga, venga, tranquila. Ya. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Ya. A ver, venga. Yo, yo, yo. Perdóname, lo que pasa es que yo soy muy sensible y no ha tenido un buen día. Perdóname. Sí, yo sé, yo sé. Tranquila. A ver, como amigas, tranquila, así divina, tan bella. Lido. Por culpa de tu amor, vivo llorando. Por culpa de tu amor, desesperado.